muy buenas noches a cada uno de los seguidores de nuestra página ya el gobierno habló me sorprende como las cosas están avanzando de manera sorprendente y la noticia que ha salido de que ya mañana sábado será obligatorio mañana sábado será obligatorio el uso de mascarillas si mañana sábado será obligatorio el uso de la mascarilla por algo es verdad significa que los números se están no duplicando se están triplicando yo estoy sorprendida porque en el día de hoy los pacientes amistades mías que me han llamado las preguntas que me han hecho todo indica que sí que la cosa va en potencia como yo les dije yo recuerdo que yo hice un vídeo este lunes el lunes pasado este lunes no ya estamos abiertos ya es viernes el lunes yo les decía esto es serio y hoy en la florida ya mañana sábado será obligatorio andar con mascarilla fíjese hay un llamado de dios para cada uno de nosotros y yo les vengo a hablar de ese llamado del llamado de dios para este tiempo para esta hora y yo les pido disculpas por mi comodidad aquí en una área de mi cuarto pero hoy sí que hoy sí que trabaje fuerte y a pesar del cansancio hay un mensaje de dios para ti y para mí porque antes de yo hablar con usted yo me separé para escuchar todo lo que dios nos ha dado para este tiempo como usted sabrá la florida ahora será el epicentro porque a veces no queremos aprender de lo que ya se ha visto so si ya vimos italia ya vimos espa españa ya vimos new york no entiendo porque no acabamos de aprender es como que es increíble como somos los seres humanos siempre pensamos que al otro le va a pasar pero a mí no no sé seremos favoritos o dios tendrá preferencias con las personas no él no tiene favoritos ni tiene preferencias si le pasó a italia a españa y a new york la florida debió de tomar las precauciones de forma dramática verdad obvio pero así es el ser humano en esta hora yo quiero que usted comparta lo siguiente hay muchas cosas que se están perdiendo se está perdiendo el empleo muchas personas me han llamado para para oración por su desempleo se ha perdido matrimonios hay personas que se están divorciando por aunque usted no me crea por este proceso de la pandemia porque se dieron cuenta que ahora que están en su casa mirándose las caras todo el día pues no sé hay divorcios en este momento en el proceso de la pandemia desempleo hay muchas cosas que se están perdiendo y se está perdiendo también el sentido común verdad se está perdiendo el sentido común también se está perdiendo la empatía yo les estaba comentando a ustedes de de cómo no pensamos en el otro entonces a mí no me va a dar pues no me pongo la mascarilla y punto pero no me importa si el otro tiene fallos renal si tiene una diabetes que tan siquiera ni se la han diagnosticado y se puede enfermar ya eso se ha perdido tú sabes porque nosotros pues hasta eso se ha perdido la empatía pero que no se debe de perder y es lo que yo quiero hablarles en esta noche porque va a acontecer que se va a estar perdiendo muchas cosas matrimonios desempleo whatever and never haga la lista de las cosas que usted se ha enterado que se están perdiendo pero hay algo que usted no debe de perder y es que con todas sus fuerzas con todas sus fuerzas usted busque con real con un corazón verdadero la presencia y la sabiduría de Dios que usted busque la presencia y la sabiduría de Dios porque repito hay muchas cosas que se están perdiendo en este proceso y en el 2021 es el momento de darnos cuenta que cosas se han perdido puede ser como le digo en desempleos este el cierre de las iglesias el cierre de aquello de los negocios todo esto pero no podemos dejar de perder la búsqueda de la sabiduría la búsqueda de el que lo llena todo en todo el que llena todo en todo esa es la parte que yo quiero que usted no pierda esa es la parte que yo quiero porque ya mañana es obligatorio las mascarillas y ya la florida va a ser el epicentro ahora todos los ojos van a estar en la florida me lo hubiesen preguntado yo se los decía pero no me preguntan ay mi cristo pero pidamos sabiduría al señor en esta noche mire la palabra de Dios dice en proverbio 2 se lo voy a decir en arroz y habichuela decimos en puerto rico arroz y habichuela habichuela es granos los granos los frijoles en otros países en arroz y habichuela la sabiduría no es tener neuronas en el cerebro las neuronas son estas células que necesitamos verdad para que funcione nuestro cerebro la sabiduría viene de Dios ay yo no estoy mire para que se rían de mí un poquito yo necesito hacerme espejuelo así que discúlpenme si no los estoy saludando pero honestamente yo no puedo ver lo que están escribiendo ahí tengo que acercarme demasiado al celular así que perdónenme me estoy poniendo vieja vieja la sabiduría dice si llamas a la inteligencia y pides discernimiento si la buscas como a la plata proverbio 2 como a la plata y como un tesoro escondido entonces comprenderás el temor de Dios mire yo sé que yo como médico les he anunciado a ustedes que esto julio y agosto va a ser el pico de los picos pero yo nunca he perdido la perspectiva de que de Dios es el poder pero porque de Dios sea el poder no significa que yo no me voy a cuidar y no significa que yo no voy a tomar las medidas necesarias para cuidar mi familia y para cuidarme así que no pierda la perspectiva no soy una persona que piense que en Dios no haya solución todo lo contrario en Dios lo tenemos todo pero en ningún versículo bíblico desde Génesis Apocalipsis ningún versículo bíblico me dice a mí quédate en tu casa mira la televisión y tu vida será resuelta la Biblia me dice a mí que le busquemos en oración que tenemos que trabajar la Biblia me dice que tenemos que almacenar como la hormiga la Biblia dice que tenemos que poner las pilas como dicen en Venezuela y en Puerto Rico decimos también así hay que ponerse las pilas y en esta hora yo te invito querido amigo sabiendo que desde el primero de marzo yo no le he mentido a usted desde el primero de marzo lo que yo le he hablado a usted cada día va a salir a la luz a la luz a la luz día tras día y mes por mes desde el primero de marzo venimos con la campaña la campaña de queremos que se salven las vidas y que no muera más gente la sabiduría usted va a empezar a pedirla y anhelarla como usted anhela un carro de último modelo o una casa de la más bella que usted desee en esta noche ahí donde tú estás y te pido perdón por mis fallas estoy aquí en un rincón de mi casa pero la verdad que estoy cansadita hoy usted ahí donde está vamos a hacer esta petición de todo nuestro corazón de todo nuestro corazón vamos a pedir sabiduría porque aunque pierdas el trabajo aunque pierdas lo que pierdas tu hogar pase lo que pase porque es que estoy recibiendo muchos mensajes en inbox en medio de esta pandemia todo lo que las personas están perdiendo ¿quién te va a poder arrancar a ti la presencia de Dios? ¿quién te puede arrancar la sabiduría? yo le voy a decir una cosa si hay algo que a mí me satisface es saber que me falte todo menos tu presencia Dios me puede faltar todo menos tu presencia y el conocimiento que yo tengo aquí esto no esto no puede pasar por difusión facilitada a otro cerebro ese conocimiento que yo tengo aquí el que usted tiene aquí no pasa por difusión facilitada hay que leer hay que buscar la presencia de Dios en esta hora si tú pierdes lo que pierdas dile Señor yo anhelo tu sabiduría yo anhelo tu sabiduría y yo les voy a resumir para terminar este Facebook Live puntos estratégicos para seguir pidiendo sabiduría en este tiempo que nos ha tocado vivir de la pandemia donde para que aumente nuestro sentido común que aumente nuestro sentido común Señor aumenta nuestro sentido común añade sabiduría añade inteligencia a este cerebro Señor y que nadie más nos engañe aunque se ponga la persona un vestido de monja o el vestido de sacerdote Señor que te creamos a ti por encima de los políticos por encima de los líderes que te creamos a ti o Dios cómo adquirir sabiduría tenemos les pido perdón porque no veo nada estoy tratando pero no no voy a poder no leo no entiendo lo que dice ahí ok vamos al punto y terminé pídala en oración y recuerde que es un don de Dios pidamos la sabiduría en oración y recuerde que es un don de Dios leer las escrituras con regularidad y meditar en ellas no leerlas al papagayo no meditar en ellas rodeese de amigos sabios que estén buscando de esto mismo de llenarse de conocimiento de inteligencia y sabiduría de Dios y yo quiero felicitar a Denise a Alex y a Reinaldo que acaban de darme una clase espectacular sobre la preservación del alma cómo preservar nuestra alma limpia delante de la presencia de Dios y por último que la obediencia inmediata sea un distintivo de tu vida espiritual que la obediencia sea algo distintivo de tu vida espiritual toda esta información la he sacado de un libro hermoso que se llama mujeres de la Biblia mujeres de la Biblia estaba leyendo sobre la tsunami que era muy hospitalaria y me identifiqué con ella porque me gusta la hospitalidad y estaba leyendo de la tsunami así que ese don de la hospitalidad que mis padres tienen que yo heredé que tenían mis abuelos significa que vienen de Dios identifícate en Dios busca sabiduría en Él y recuerda Dios te ama tanto que a pesar de tus múltiples errores Él insiste en que no te pase nada en la pandemia pero como a veces uno no escucha a papá mamá al vecino al tío al abuelo o al esposo o a la esposa Dios está enviando a esta mujer que quizás usted no conoce para que despierten usted ese mensaje específico para este tiempo este mensaje específico para este tiempo julio y agosto escuche usted sabe que yo gano con decirle a usted que julio y agosto son los picos más altos que usted jamás imaginó de la pandemia usted sabe cuánto yo gano yo gano una piedrecita en mi corona de la vida cuando esté en el cielo Dios me pondrá una piedrecita pero fuera de eso yo no gano nada todo lo que estamos haciendo por esta red social es por una sola razón porque tenemos conciencia del llamado de Dios en nuestra vida y porque yo sé a quien le tengo que rendir cuentas no importa lo que hablen lo que digan hay uno que me va a decir Ruth estoy aquí y te estoy viendo aleluya sus ojos me están mirando sus ojos te están mirando a ti ahí donde tú estás los ojos de Dios nos están mirando si estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal por eso es que en esta hora yo te digo naciones todas podremos perder lo que sea podremos perder lo que sea en esta tierra bienes materiales lo que sea pero que no perdamos la sabiduría de Dios la sabiduría de Dios quieres que ore por ti ahí donde estás ay bueno si tú me dices que sí amén y si me dices que no también voy a orar por ti padre en esta noche te doy gracias por la oportunidad que tú me brindas de hablarle a todos nuestros seguidores de la red social que con tanto amor tú sabes Dios amado que hemos hablado todos estos videos acerca desde el primero de marzo acerca de todo esto de la pandemia sabiendo que tú tienes el control de todo y que no hay nada imposible para ti pero aún así vamos a ser apercibidos no nos vamos a dejar engatusar ni adormecer señor tú sabes la verdad y la revelarás cada día más y más en el nombre de jesús yo no imparto paz señor para mis hermanos trae paz para sus hogares trae paz para cada uno de nosotros porque lo necesitamos señor en el nombre poderoso de jesús amén y amén dios les bendiga y ahora es obligatoria la mascarilla en la florida estoy acá en la florida en orlando florida bendiciones bye ya ya ay dios mío que yo soy como que es un proceso aquí enorme vamos a ver le doy aquí clic clic ¡Gracias!